No hay nada menos virtual que el municipio. Ahí uno está al frente de la realidad cotidiana de los vecinos, de los ciudadanos y allí es donde quiere llegar la Presidenta. Hemos trabajado mucho en todos estos años. Decíamos siempre que hubo una primera etapa de la construcción de redes de agua potable. Hubo una segunda etapa que en muchos casos se superpuso con la primera de la construcción de redes de infraestructura de desagüe. Y todo eso no hizo ni más ni menos que apuntar a la baja de estos tremendos déficits que teníamos en materia de salud, fundamentalmente las enfermedades de origen hídrico que tanto daño hacen a la salud de nuestra gente y fundamentalmente que tanto daño hacen a la economía. Vamos hoy a trabajar también y vamos a pedirle que agudicemos el ingenio para lo que sería una tercera etapa de este plan de salud que es todo el sector de residuos sólidos urbanos. Debemos dar testimonio permanente de lo que el gobierno nacional y popular ha hecho por el desarrollo del interior profundo, ha hecho por el federalismo, ha hecho por la salud de la población y fundamentalmente para poner en valor el poder municipal. Es muy importante incluir a la gente pero hay que abrir el mapa porque de nada sirve mover a la gente de su terruño, hay que darle a la gente las posibilidades de desarrollo, de crecimiento y de realización personal en su lugar. Y que de última tenga la opción de quedarse o no, pero no ser echado por las circunstancias que es lo que pasó durante tantos años en este país cuando en este mismo salón se hablaban de otros temas. Es fundamental hablarle a la gente de frente y explicarle cuáles son los problemas y cuáles son las reivindicaciones que llevan adelante nuestro gobierno y cuáles son las reivindicaciones de aquellos que pretenden arrogarse la representatividad popular y lo único que representan son los intereses de los grupos concentrados de poder, de los grupos económicos concentrados de poder. Hemos visto el fin de semana toda la operación que se hizo sobre la elección en Venezuela, parecía que iba a ser una elección aquí en la Argentina y por supuesto la gran operación mediática montada sobre la supuesta derrota del presidente Chávez en Venezuela que querían hacer ver que era una derrota de la presidenta, nosotros con Venezuela hemos multiplicado el comercio exterior por 20, hemos hecho crecer la industria metalmecánica en el sector agrícola, esto habla a las claras de valor agregado, habla a las claras de integración económica, más de 10.000 millones de dólares en todo este tiempo hemos exportado a Venezuela, hemos importado 5.000 millones de dólares de combustible que nos han permitido mantener el sistema energético de pie para que la Argentina esté a la altura de las circunstancias en todo este tiempo y que haya podido a través de la generación energética sostener este modelo que significó un crecimiento del Producto Bruto Interno de más de casi el 100% en este periodo. Gracias. 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 Gracias.